NICO Porque me da alergia Cuando yo no te voy a negar Y no me mire mucho Que cuando viene a ver Tú me haces Ponte un poloche Ponte un pantalón Ponte un reloj Ponte un reloj Pa' que te para Me aclapame Me aclapame Me aclapame Me aclapame Me aclapame Cuando trago pa' la calle a mi me grito Me aclapame Me aclapame Me aclapame Cuando trago pa' la calle a mi me grito Me aclapame Mi carro es carro Y mi iPhone carro Y el que me mira mucho yo lo que mando es a matarlo Pa' burlarme Tú no puedes llegar me tengo un fluke Cuando tú me ves lo que quieras atracarme Y yo loco porque tú te tiré Sigo dándola para Ya tú me tienes alto usando Vicky ropa zara pero nada De este mundo te iré con esto Porque la belchacha a mi me tiene bien frustrada No, 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 no No, 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 no No digas que tú tienes cuarto manito Porque usted no tiene na' Barra pa' ya Tú no tiraste el ato nunca hasta ver na' Barra pa' ya No, no, no digas que tú tienes Barra pa' ya No, no, no digas que tú tienes Barra pa' ya Ponte una capa Versace pa' que te para Ponte una capa Versace pa' que te para Ponte una capa Versace pa' que te para Tengo un perfume Versace que me te para Porque me da alergia Cuando yo no uso baile cara Y no me mire mucho que Cuando vine a un tu miecer Pon, 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 ponte un polo Yeah, yeah, yeah Ponte un pantalón Compra un reloj Pa' que te para Tú Barra pa' que te para Besta, besta, besta 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 No, 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 no digas que tú tienes, no, 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 no digas que tú tienes cuarto. Llegó el Antoni Santos del Dembow, frenamos fuego, catatrófico. El médico es pa' gente clásica, te lo dice la compra-venta humana. El mayor, el mayor, Nico, Lini, Nico. Esta es la vuelta, gran venero récord, J. Joel, Sosobrita, Rudy Castillo, oye. Nueva generación, independiente, el coro no diga, los doce discípulos, los people. El equipo musical, el combo de los quince, dando para, con company, DJ profesional. El Ramel Pilo, controlando la zona. Nueva generación, vengan, 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 vengan. Independiente, entre ellas los people, son míos toditos.